¡Suscríbete al canal! Y bueno, ¿qué os voy a decir de este jalape mágico con aromas de jugo de limón capaz de transformar a un personaje agradable, sonriente, rechoncho, mágico y sobre todo tan dulce como es Santa Claus? Vamos, que si me pongo a pensar, realmente entre el desayuno que me he tomado, los cafés, el postre, los refrescos y la merienda, pues tengo todo lo necesario para pasar un buen día. En particular, tengo 125 gramos de azúcar, que para que os hagáis un poco la idea, pues viene a ser algo como esto. Bien, ¿sabéis cuál es la cantidad de azúcar recomendada por la Organización Mundial de la Salud? La quinta parte de esto, 25 gramos. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esos gramos de más que he consumido? Bueno, como todos sabéis, el azúcar aporta energía de forma inmediata, lo que quiere decir que según la ingiero, o bien la gasto, o bien el cuerpo que es muy listo la acumula en forma de grasas. Genial. Sobre todo en la zona abdominal y alrededor del hígado. Y también, bueno, si nos pasamos con el azúcar, también aumentamos las probabilidades de padecer enfermedades cardiovasculares. Y sobre todo el riesgo a ser diabéticos. Así que más me va a dar ir al gimnasio para llamar el exceso de azúcar. Pero, ¿realmente esto quiere decir que no me preocupo por lo que como? ¿Quiere decir que no voy al gimnasio lo suficiente? ¿O quiere decir que no controlo la cantidad de azúcar que quiero? Vamos a ir un poco más lejos. Cuando consumimos azúcar, en el cuerpo se segregan unas sustancias con los mismos efectos que los opiáceos. Sustancias muy agradables, que nos dan una sensación de bienestar. Las endorfinas. Cuando consumimos azúcar, en el cerebro se activan las mismas zonas que cuando tomamos nicotina y cocaína. Cuando consumamos azúcar, nos estamos enganchando. Cree adicción. Y los fabricantes, las empresas alimenticias lo saben muy bien. Y añaden más azúcar de la necesaria a los productos para mantener esa cuota de mercado. Es más, ¿recordáis esta moda de los productos bajos en grasas? Pues bien, si a un producto le quitamos la grasa, es menos sabroso. Para compensar esta falta de sabor, ¿qué es lo que hacen? Incluyen aditivos. A ver si adivináis cuál. El azúcar. El caso es que ahora los alimentos saben mejor, nos gustan más. Y nuestro nivel de azúcar ha subido. Y yo puedo dar fe de ello. Cuando estuve en Estados Unidos, el primer mes me invitaron a una fiesta de cumpleaños. El trozo de tarra que me dieron era tan dulce como escuchar el álbum de Luis Miguel durante horas. O sea, algo realmente empalagoso. Varios meses después, aquello era un poco como escuchar las topas. Y después de un trozo me apetecía otro. ¿Qué es lo que había pasado durante este tiempo? Que el nivel de azúcar, de mi acuerdo, había subido. Necesitaba más cantidad para tener esa sensación, esa recompensa de sabor dulce. Y esta es la amarga verdad sobre el azúcar. Consumimos el doble de azúcar ahora que hace 100 años. En Estados Unidos, un 60% de la población sufre de sobrepeso. Y de aquí a 25 años, uno de cada tres serán diabéticos. Esto son cifras de una auténtica epidemia. Tenemos que cambiar la perspectiva. No es la gente obresa la que tiene un problema de peso. Somos todos nosotros víctimas de un cambio en las condiciones de contorno. El uso masivo del azúcar. Y ahora que lo sabemos, ¿qué puedo hacer yo para persuadiros? Y que cambiéis. Podemos esperar a que las empresas cambien sus modelos de negocio. Podemos mejorar pequeños hábitos alimenticios. No hay grandes secretos. Tenemos que comer más sano. Verduras y fruta. Piezas de fruta. Porque si bien yo no soy capaz por la mañana de comerme tres manzanas, sí puedo ingerir el zumo de tres naranjas. Y el zumo de tres naranjas tiene mucha más fructosa que una sola. Y la fructosa se traduce en azúcar. Puedo también, pues, prescindir de las bebidas azucaradas. Los zumos industriales y los refrescos. Puedo, obviamente, evitar todas las comidas etiquetadas como low fat, bajas en grasa. Puedo mirar también los aportes de nutrientes en todos los alimentos para saber cuál es la cantidad de calorías y de azúcares que voy a consumir. Y puedo cambiar algunos alimentos que tienen alto contenido glucémico por otros. Esto del índice glucémico no es más que como que la comparación de la respuesta de azúcar al ingerir un alimento con el azúcar. Es decir, el azúcar tiene un índice glucémico de 100, el pan tiene un índice glucémico de 90, la pasta de 70 y el arroz de 80 tienen un alto contenido en azúcar. Si lo sustituyo por sus respectivos integrales, producimos a la mitad este valor. No se trata de comer menos, sino de comer mejor. Y como a nadie la amarga un dulce, si queréis, me he traído aquí estos caramelos icebreaker, y si queréis, los compartimos.